El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó su mañanera presentando un plan de 20 puntos para reconstruir Acapulco y Coyuca de Benítez, tras el devastador paso del huracán Otis por Guerrero. Para cumplir con este plan, se destinarán 61.313 millones de pesos. Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda y Crédito Público. El presidente de México dijo que no están solos, cuentan con el apoyo del pueblo de México, que siempre es muy fraterno, muy solidario y desde luego con el apoyo del gobierno. Fue lo que dijo el presidente al presentar este megaproyecto de reconstrucción. Número 1. Apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos. Número 2. Adelantar dos meses el pago de todos los programas sociales, pensiones, becas, apoyo a productores y pescadores, entre otros. Número 3. Incorpora a 10.000 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para realizar labores de limpieza, reconstrucción y pintura. Número 4. Aumentará el doble el número de becas para estudiantes de nivel básico. Número 5. Se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social. Número 6. No se pagará el servicio de energía eléctrica hasta febrero del 2024. Número 7. Se entregará una canasta básica de 24 productos a cada familia de Acapulco, equivalente a 250.000 familias damnificadas. La entrega será cada semana por tres meses. Número 8. Se otorgará a todos los hogares de Acapulco, 8.000 pesos para limpieza y pintura, y entre 35.000 y 60.000 pesos para reconstrucción de viviendas. Número 9. A todas las familias damnificadas se le entregará un paquete de enseres domésticos, cama, estufa, refrigerador, ventilador y una vajilla. Número 10. Se entregarán 20.000 créditos a la palabra de 25.000 pesos sin intereses. Número 11. El Gobierno Federal. Destinará del presupuesto público de este año 10.000 millones de pesos para el mejoramiento de servicios públicos, como es el abastecimiento de agua, drenaje, alumbrado público, hospitales, escuelas y el mejoramiento de dos aeropuertos. Número 12. No se comprará impuestos en Acapulco ni en Coyuca de Benítez hasta febrero del 2024. Número 13. Se establecerán cuarteles de la Guardia Nacional en cada colonia de más de 10.000 viviendas para garantizar la paz y seguridad. Número 14. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas. Número 15. La Secretaría de Hacienda apoyará, con el pago de la mitad de los intereses, a quienes soliciten créditos para restaurar, hoteles y centros turísticos en Acapulco. Número 16. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo y otras carreteras y puentes. Número 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde, y por la Gobernadora del Estado de Guerrero. Número 18. Reconocimiento a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo en casos de emergencia. Número 19. Reconocimiento a los 19.000 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional por su trabajo responsable en esta emergencia. Número 20. Un reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coyuca de Benítez. Con este plan de acción, el Presidente de México pondrá de pie nuevamente a Acapulco y demás comunidades afectadas. Este es el plan general de reconstrucción. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos, acompañando siempre a sus seres queridos. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar, incorporar pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes y otros. Tres, incorporar a 10.000 jóvenes más, 10.000 jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades. Y van a recibir un salario mínimo, el equivalente a un salario mínimo. Esto a partir del día de hoy empieza la contratación de 10.000 jóvenes. Es ampliar el programa que ya se aplica en Acapulco y en todo el país de jóvenes construyendo el futuro. Cuatro, aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel base. Es decir, las becas en Acapulco pasarán de 45.000 a 90.000 becas de inmediato. Cinco, se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Foviste y del Seguro Social. Seis, no se pagará el servicio de luz de energía eléctrica de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Siete, se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana. Una canasta básica a cada familia por semana con 24 productos. Se incluye a todas las familias de Acapulco, alrededor de 250.000 familias damnificadas. Este apoyo que implica distribuir tres millones de canastas básicas se va a llevar a cabo durante tres meses. Ya se habló con cuatro grandes centros comerciales, con Golmar, con Soriana, Comercial Mexicana y Chedraul. Se otorgarán ocho, se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares, ocho mil pesos para limpieza y pintura a todos los hogares de Acapulco. Y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos, según sus daños y con apego al censo que se está realizando. Hasta ahora se llevan censadas 50 mil hogares, pero no se va a esperar a terminar el censo. Ya se va a empezar a entregar estos apoyos, en tanto se sigue avanzando en el censo. Nueve, a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos, que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Diez, se otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos sin intereses, pagaderos en tres años, con seis meses de gracia, en beneficio de pequeños comerciantes, dueños de talleres, fondas y otros prestadores de servicios. Once, el gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, se van a mejorar los dos aeropuertos y otros servicios. Doce, no se cobrarán impuestos ni en Acapulco ni en Coyuca desde octubre, desde el mes pasado hasta febrero de 2024, que no se cobrarán, IVA, impuestos sobre la renta y otros impuestos y derechos. Repito, ni en Acapulco ni en Coyuca. Trece, se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo en vivienda, en establecimientos comerciales, en gasolinerías, en el transporte de mercancías, en la distribución de gas, para lograr lo más pronto posible la normalidad en la convivencia y la convivencia pacífica en la vida pública. Catorce, Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. Quince, la Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a 377 hoteles de Acapulco. Si contratan créditos con la banca comercial, desde luego para restaurar, rehabilitar los hoteles, la mitad de los intereses los va a absorber la Secretaría de Hacienda. Dieciséis, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan la Costa Grande con la Costa Chica de Guerrero, puentes y otras obras viales. Ya se está avanzando en estas obras, ya hay comunicación que no había, tanto en la autopista como en la carretera federal libre a Acapulco, y ya se restableció también la comunicación de los libramientos de la Costa Grande hacia la Costa Chica para no tener necesariamente que pasar por la costera. Ya ayer que fuimos, constatamos de que es menos el tráfico por la costera, porque ya están funcionando estos dos libramientos. Diecisiete, toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. Dieciocho, nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. En una semana han logrado restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco. en una semana después de que el huracán tumbó más de 10 mil postes de luz. Estuvimos pensando en poner 100 por ciento, pero todavía hay poquitos lugares sin energía. Sin duda, en estos días se llega al 100 por ciento del restablecimiento del servicio eléctrico en Acapulco, gracias al trabajo. Comprometido, eficaz, responsable de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, a los directivos, a todos los que desde el primer momento se trasladaron allá con equipos y a colocar postes, trasladar postes hasta por helicóptero, levantar las torres de la Comisión Federal de la Comisión Federal de Electricidad, líneas de electricidad que ya están colocándose. Ya ayer está prácticamente alumbrado de nuevo todo Acapulco ayer por la noche, tarde-noche. 20, 19, también queremos subrayar, destacar el trabajo responsable de 19 mil soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional, tres instituciones, la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. hay 19 mil elementos de estas tres instituciones, trabajando desde el inicio de la tragedia, responsables de aplicar los planes de auxilio a la población y llevar a cabo labores de limpieza, levantamiento de árboles, abasto de despensas, de agua, atención médica, traslado de enfermos y seguridad pública. 20, en especial nuestro reconocimiento al pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez, que a pesar de estar afectados, a pesar de la tristeza, no han perdido la fe, siguen luchando por la vida y juntos lograremos pronto, muy pronto, volver a poner de pie al bello y nostálgico puerto de Acapulco. Este es el plan y ahora se va a dar a conocer toda la inversión que estimamos. Es importante decir en lo general que contamos con presupuesto para financiar todas estas necesidades, estos programas y que no los consideramos o no consideramos el destinar estos recursos como gasto, sino es una inversión. Afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y se cuentan con los recursos sin límite. cuando se trata de beneficiar al pueblo. Entonces, el secretario de Hacienda va a informarles cuánto estimamos. Es una aproximación y si se requiere más, vamos a ampliar el presupuesto. Señor presidente, el costo de la inversión que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades es de 61 mil 313 pesos, 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República. Ese es el monto de inversión. Gracias. Gracias por ver el video.